Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer si en verdad existe o estoy alucinando No hace falta ver sus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó pa' que me cuidaras Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos ojitos tan bonitos y esa boquita rosadita Me hace sentir el sueño del mundo, ay 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 que yo diría que yo me enamoraría Así yo definitivamente de ti estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que Él te mandó ¿Quién le va a dar sentido a mi vida? Ella es, ella es, ella es Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer si en verdad existe o estoy alucinando